y bien amigos aquí estamos con nuestro vídeo de corinto desde la galería de corinto ya hemos puesto otras y aquí estas que están disponibles son vacas lecheras que dan entre 15 y 20 botellas y están con cría y van a ver tanto las vacas como sus crías aquí la van a poder apreciar en este vídeo así es que hay precios tratables están vamos a ver lo voy a decir así de esta manera y ustedes van a entender una está 13 50 y la otra está 16 50 así es que así suelen decir los piangues los ganaderos cuánto 16 50 esos son los precios son tratables así es que pueden comunicarse espero haber complacido a los que siempre me reclaman que no decimos precios verdad así es que ahí están son de corinto son lecheras donde 15 a 20 botellas aquí las tienen ustedes en imágenes y también van a poder ver a las crías vamos a repetir las imágenes para que no tenga esta necesidad de retrocederlo sino que ahí mismo usted las pueda ver en pantalla y que tenga paciencia van a volver a aparecer vamos a poner una secuencia más para que ustedes lo disfruten así que amigos algunos no se escriben eso de que no decimos precios nos hacen perder tiempo la verdad me consideramos que igual verdad está el medio de llamar nos llaman a nosotros enlazamos para nosotros sinceramente no es una pérdida de tiempo respetamos y para ustedes en este caso si nos han facilitado los precios así que son dos vacas una de 16 50 y la otra vale 13 50 así que están son vacas lecheras ahí están con las crías para que ustedes puedan verlas así de acá atentos a su llamado oa sus comentarios la verdad estamos siempre tratando de mejorar para ustedes como le digo desde corinto ahí estamos su canal el salvador en el campo chiquita